Nos escuchan a través de la Grande de Tabasco, a través de la radio por el 89.7 de su FM, también a quienes nos ven por la señal de Canal 10, allá en la zona de la Chontalpa, el resto del mundo, en www.grupobx.com. Ya nos encontramos a este lado del estudio y es que vamos a platicar con Juan Manuel Fósil Pérez, es candidato al Senado de la República de la Coalición por México al Frente. ¿Qué tal Juan Manuel? Muy buenos días. Juan Manuel, muy buenos días. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación de hacer un espacio dentro de tu agenda también para platicar cómo va justamente la campaña ya a varios días de haber iniciado la campaña federal. Pues ya estamos en la campaña federal en el día 21, hoy estamos iniciando el día 21, gracias por recibirnos aquí en el programa, de poder estar en comunicación con este amplio auditorio de la XCBX, la poderosa, ¿cómo es? La grande de Tabasco. La grande de Tabasco, es más o menos similar. Más o menos igual, pero no es lo mismo. ¿Cómo te ha recibido la gente, Juan Manuel? ¿Cómo ha ido la campaña? Bien, fíjate que hay un tema que estoy percibiendo que una cosa a veces es el pleito mediático o en redes y otra cosa es la sociedad como está abajo, nuestro pueblo. La realidad, digamos, ¿no? Pues yo quiero agradecerles que me estén recibiendo de manera muy amable, muy bien. Esto significa que ya me medio conocen y que ya saben que soy gente seria en esto de la política, entonces la verdad que agradezco muchísimo que me estén dando una buena recepción a donde esté yo tocando las puertas. A estas alturas todavía hay gente que no sabe de Juan Manuel Fusil Pérez. Sí, es muy probable, ahí es muy probable. Fuiste dirigente del partido, ha sido diputado local, diputado federal. Pero recuerda que la población va creciendo y toda la chamacada que era de 16, 17 años, que hoy está en 18, 20, no les interesa mucho la política, entonces no se meten a la política y esto afecta a todos los políticos, ¿no? Que ese nuevo sector que se está sumando y que puede ser un 5, un 8% de población no sabe nada de política, no sabe nada de Fusil ni de muchos candidatos más. Y cómo llegarle a ese sector de la población que es un sector bastante importante, bastante amplio y hay también quienes, como mencionas, no quieren saber nada de los políticos. Exacto. Tienen una percepción hasta de rechazo y puede presentarse escenarios como los que enfrentaron un par de candidatas, que no sabían qué contestar. Sí. Bueno, mira, es importante esa pregunta porque de lo que yo he podido apreciar, el 30% de la población cuando menos no sale a votar en elecciones muy competidas. Esto quiere decir que ese 30% realmente no le interesa a la política, no le interesa a quién lo gobierna, a quién lo represente. Ni participa tampoco. Eso es una realidad cuando menos el 30% estamos hablando. Normalmente debe ser un 40% a nivel nacional, así que no les interesa en nada la política. Por eso el porcentaje de gente que te conoce no es tan amplio por tanto desinterés que tiene la gente. Algunos tienen desinterés porque dicen es que todos son iguales, nadie cumple, vienen y no regresan. Ayer una señora en Paraíso decía, es que luego ya no sabemos si llegaron o no llegaron, y si nadie regresa, avisarnos qué pasó. Nada más piden el voto y ya no sabemos qué pasó con ellos. Tienen razón la señora, yo por eso les estoy diciendo a todos y se los digo públicamente, aprovecho para decirlo, que les estoy entregando mi tarjeta personal con mi teléfono celular personal que lo tengo desde hace 15 años. Pero luego dicen que no contestan las llamadas. No, llamadas es difícil que uno conteste porque cuando estamos, por ejemplo, en entrevistas, en reuniones, atendiendo gente, ni más que te pongas a contestar el teléfono, pero yo le aclaro a la gente que por mensaje, por WhatsApp, con mucho gusto les atiendo. Entonces, así que hasta les digo, no necesito regresar. Si algo se les ofrece antes que yo regrese, por favor, márquenme y estoy a sus órdenes, que para eso estamos. La verdad es que ahora que hay teléfono, pues es más fácil que nos puedan localizar. La gente que sí nos interesa servir, sí nos localizan. Así que ahí estoy a la orden a través del teléfono celular. Y con respecto a los jóvenes en este sector que va creciendo, que es amplio, que debe representar entre los 18 y 24 años como un 15, 20% de la población total, que son nuevos en política prácticamente, a esta población que deben estar en carrera o deben estar terminando su carrera, pues yo les quiero pedir el favor que sí le pongan atención al futuro de México, porque es el futuro de ustedes, es el futuro de su familia. Y que vayan viendo qué políticos pueden estarles garantizando un futuro más próspero, es muy abierto. Yo lo que estoy planteando es que necesitamos, con el Senado de la República, participo para Senador de la República, yo quiero utilizar esa representación popular en una cuestión que creo que nadie lo ha hecho. La verdad es que si hoy le preguntamos a la sociedad quiénes son nuestros tres senadores electos de Tabasco y que ya van a cumplir su sexto año, la gente no va a saber darte los nombres. Yo a veces les pregunto, bueno, ¿y quiénes son los senadores ahorita? Pues la gente se queda papaloteando porque realmente no se han desempeñado en servicio al pueblo, realmente han estado muy lejanos de nuestra sociedad. Así que yo lo que quiero es hacer una representación del pueblo de Tabasco que sea muy activa. ¿Qué problema tiene Tabasco? Un desempleo muy alto. ¿Cómo vamos a resolver el desempleo? Bueno, pues atrayendo inversiones privadas. Siendo senador de Tabasco, pues hay que ir a hablar con las grandes empresas de México, y hay que decirles que vengan a invertir a nuestro pueblo para que puedan haber empleos. ¿Es tarea de los senadores? Pues soy representante de Tabasco, y como tal, y como es una investidura muy importante, se nos van a abrir las puertas, y para eso sirve. ¿Y tú sí recuerdas a los tres senadores quiénes son? Sí, los recuerdo. Son una familia completa. Dos. Bueno, son dos familias. Y uno que entró de relevo, porque salió. Exactamente. Entonces, pero sirve de ejercicio para la gente, que diga, oye, pues sí es cierto, ¿quiénes son? Sí, por cierto, ¿no? ¿Y qué hicieron, eh? Ahorita que lo mencionaban, me puse a pensar, ¿no? Sí es cierto, yo tampoco me acuerdo quiénes son. Es muy complicado. Digo, tú que estás más metido en noticias, pues sí te vas a acordar, pero la gente que no ha sabido nada de estas personas, pues la verdad es que es penoso, y por eso también la sociedad tiene una percepción de que nuestros diputados y senadores no están haciendo nada, porque no se está viendo realmente su trabajo, no se están viendo cómo le están sirviendo al pueblo de Tabasco. Este tipo de actitudes es lo que desgasta la actividad política, el trabajo político, pero ¿por qué? ¿Es por el desinterés o porque ya no tienen aspiración a otros cargos? Pues ya prácticamente son muertos políticos, no pueden aspirar a otra cosa. Porque si tuvieran aspiración, créeme que sí regresarían, ¿no? Hay que regresar y hay que estar pues yendo a los medios de comunicación, informar, yendo a reuniones, yendo, estando en contacto con la gente para que sepan qué es lo que estamos haciendo, porque efectivamente por toda esta gente que no regresa se vuelven autistas. O sea, bueno, con todo respeto los autistas ya se manejan solos, ya no le rinden cuentas a nadie, se mueven a como ellos quieren nada más, entonces la sociedad se siente defraudada. Eso es algo que nos está dañando mucho a la clase política, y que no se han dado cuenta muchos de que nuestra sociedad ya está cambiando, la sociedad ya está reclamando. Al momento que hay crisis económica, crisis social, crisis de valores, crisis de todo tipo, pues la gente empieza a reclamar qué está pasando. De llegar entonces al Senado, tú sí te comprometes a hacer lo que estás planteando, de que regresar, estar en contacto, estar informando. Sí, totalmente, Ángel. Y sobre todo, miren, yo se los quiero decir en buen plan, yo soy un ciudadano, como cualquiera de ustedes, con actividades empresariales, y estoy metido en política porque me interesa generar cambios en Tabasco, me interesa que a Tabasco le vaya bien. Estoy convencido que esa es la tarea que debo realizar aquí en política. Sobre eso nos tenemos que mover, y por eso hablo de que hay que atraer inversiones, porque quien nos esté diciendo que sí vamos a generar empleos, pero dime cómo, porque si están pensando en generar empleos en el gobierno, están engañando a la gente. No es cierto que así sea la forma de generar empleos. Necesitamos empleos productivos, necesitamos transformar nuestra riqueza que tenemos para que esa riqueza se convierta en ingresos para nuestra sociedad, para que sea un ingreso permanente. Por eso digo que hay que atraer inversiones, hay que atraer empresas que vengan a invertir, que generen los empleos para los tabasqueños, hay que atraer fondos públicos que los hay, canalizarlos bien a los compañeros ciudadanos que quieran progresar, que quieran trabajar, hay que apoyarlos para que salgan adelante con su negocio, que salgan adelante en el campo. Esto es lo que tenemos que hacer. Crear las condiciones también, para que así vengan, porque hay percepciones. Crear las condiciones, sí. Lo de la inseguridad, obviamente nadie va a querer venir a Tabasco. La última encuesta que se dio a conocer ayer de la percepción en materia de inseguridad, dice que estamos mal, inclusive va creciendo la percepción de que somos inseguros. En todo el país, en todo el país. Y fíjate que lo que más, yo quiero reconocer que delitos graves como secuestro han bajado sustancialmente en Tabasco, eso es un, realmente han bajado, hace unos, un año a más tardar, la gente estaba muy alarmada por los secuestros, ya bajó el índice de secuestro, que qué bueno que haya bajado, porque es un delito que afecta mucho psicológicamente a la sociedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mucho, mucho delito común. Mucho delito de que cualquier chamaco te roba el celular, te roba la laptop, le arrebatan la bolsa a la señora, entran a robarse una televisión, una casa. Es el delito común lo que más nos está afectando, lo que está generando esa percepción de inseguridad. Que te lo genera, en principio, la pérdida de valores que tiene nuestra sociedad. Y en segundo lugar, que no hay empleos. Y que la gente dice, bueno, pues cuando menos me robo algo para tratar de llevar algo de comer a mi casa. Para pasar el día o pasar la semana. Para pasar el día, porque lo que se vende robado, pues te lo compran muy barato. Y que todo va de la mano, ¿no? Sí, es una cadena. Por eso yo estoy diciendo que lo que tenemos que hacer es atraer inversiones, atraer fondos públicos que nuestro Estado pueda producir. Que nuestro Estado pueda recibir esas grandes cantidades de dinero, de inversiones importantes, y que se generen los empleos para que nuestra gente pueda tener trabajo. Esa es la forma de romper los vicios que hoy tenemos. Porque no vas a poder bajar la delincuencia si no generas empleos, si no generas producción. No es con más policías. No, no, pues ¿cómo? No, con más policías no se puede. Solo que pongas un policía atrás de cada ciudadano. Y luego, si el policía también nos sale malo, pues ya valimos. ¿Por qué? ¿Quién vigila a quién? Bien. Entonces, no, es generando una condición de bienestar. En la medida que nuestra sociedad pueda tener un nivel de bienestar satisfactorio, donde tú como padre de familia puedes sacar adelante los gastos de tu familia, precisamente, que si necesitas una computadora a tu hijo tú se lo puedes dar, que lo puedes mandar a la escuela perfectamente bien, con su uniforme, con sus libros, que puedes salir de repente al cine, que puedes... Si tú puedes darte ese tipo de vida, tú no tienes por qué estar pensando en robarle a nadie. Porque puedes salir adelante con tu propio esfuerzo, con tus propios ingresos. El problema es cuando no tienes ingresos y tienes una familia y que tienes que hacer muchas cosas para sostenerlo. Bueno, pues ahí caes en un momento de desesperación que te puede llevar a la delincuencia. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Permíteme hacer un corte. Vamos a seguir platicando. Estamos platicando con el candidato al Senado de la República por México al Frente, Juan Manuel Fósil. Vamos a ir a la pausa, vamos a leer los mensajes y vamos a hablar justamente de estos 21 días. ¿A dónde ha ido y qué le dice la gente? Vamos a ir a la pausa. Regresamos. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Seguimos con Juan Manuel Fósil, candidato al Senado de la República por la coalición por México al Frente. ¿Ya has recorrido, Juan Manuel, los 17 municipios? ¿Te faltan algunos? No, me faltan todavía ir a la zona de los ríos, algunos de la zona de la sierra. Me falta Balancante, Nozique. Zapata, Jonuta. Esos cuatro. Me falta Teapa. Son cinco. Y bueno, pero ya en los demás, ya he estado visitándolos. Ya he estado en Cárdenas, Centla, Centro. Bueno, Centro, como son siete distritos electorales, cada distrito electoral donde se elige a un diputado prácticamente vale lo que es un municipio del tamaño de Paraíso o del tamaño de Centla, para que más o menos ubiquemos. Así que el centro es muy importante y aquí le he dedicado algunos días a Centro a estar caminando, a estar acompañando. Hoy vas justamente a desahogar parte de la gente. Hoy vamos en el distrito nueve con la compañera Blanca Pulido a caminar en la zona de Tierra Colorado. Ahora, en estos recorridos has topado esta propaganda que sí están impulsando de un voto diferenciado, de votar por algunos del PRD, otros de Morena. No, eso es un error. Eso es un error. No es correcto, no es honesto. Quien quiera ser candidato de nuestro partido, el PRD, que juegue parejo, que juegue derecho. Y si no, pues la verdad, no nos hacen falta esa gente que está moviendo un voto cruzado. Es una deslealtad a un compañero y deslealtad a nuestro partido y sobre todo a la ciudadanía. ¿Cómo debe ser el voto de los PRDistas? De los que están en el frente por México. Exacto. De todos los que estamos en Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano, pues tenemos que votar por los partidos que son la coalición, que son la alianza. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero me interesa más lo del partido PRD porque es mi partido y es el partido más importante de la coalición por el número de votantes, de militantes que tiene. Ayer estuve por Paraíso. Me dio muchísimo gusto ver caminar en Oriente Primera, Moctezuma Segunda. Tuve una reunión al mediodía con empresarios de Paraíso. Y bueno, ver que nuestra candidata Ana Luisa Castellanos tiene una gran aceptación entre la gente. La verdad que me sorprendió, gratamente me sorprendió ver la respuesta de la gente con Anita. Así que me da mucho gusto ver que la gente le tiene confianza, ver que la gente la está apoyando fuertemente. ¿Se están jalando todos allí en Paraíso? Bueno, Barrada traía problemas con el tema de su candidatura y hasta apenas ayer inició campaña. Sé que inició también bien su campaña. ¿No estuvo en la gira? No estuve, yo estaba en otro recorrido, lejos de por ahí. Entonces sé que inició bien y yo espero que ellos puedan trabajar de manera conjunta. La verdad que son dos muy buenos PRDistas. La encuesta de Paraíso era una encuesta muy cerrada entre los dos. La ganó Anita, pues ni hablar, hay que respetar a quien haya ganado la encuesta. Así ha sido la disciplina. Te lo pregunto porque hablando del voto diferencial, se hablaba, se decía de que, por ejemplo, Barradas estaba nada más para él, pero no para la candidata a la alcaldía, que inclusive estaba promoviendo el voto para otro partido. Yo no lo he percibido. O sea, o al menos ayer en la zona que estuve, yo vi que la gente está con Anita y sería un error grave no estar haciendo una campaña de unidad. ¿Descartas entonces que dentro del PRD, por ejemplo, en tu partido, pudieran estar promoviendo este tipo de forma de votar? Sí, no la veo, no la veo. Honestamente no la aprecio que sea un acto generalizado, pudiera darse en uno que otro caso, pero están mal los compañeros que los tienen. Eso es una deslealtad, es una traición a la gente, a la sociedad, porque estás haciendo trampa o estás buscando solo tu beneficio personal y eso es incorrecto. ¿No consideras tú que va a pesar más el hecho del paisanaje que el votar, por ejemplo, de tu partido que vote por Anaya, que votar por Andrés Manuel? Este es un caso especial. Si Andrés Manuel fuera de Querétaro, de Guanajuato, de Baja California, no sería problema en Tabasco. Pero el problema es que este tabasqueño es paisano y que hay una percepción ciudadana de que si llega un tabasqueño a la presidencia, pues puede traer beneficios a Tabasco. Y es correcta la percepción. Hoy lo que critican todo el país, a Peña Nieto, es que nada más llevó beneficios al Estado de México. Bueno, pues precisamente. Él es de allá. Él es de allá, ¿no? Y cuando Miguel Alemán fue de Veracruz, pues llevó beneficios a Veracruz y ahí sí vamos viendo que sí hay un beneficio porque lo peor que pudiera hacer cualquier persona es que diga ni a su pueblo ayudó que te diga a la gente. Significa que ya es la muerte política que no hayas ayudado a tu pueblo. Entonces hay esa percepción de que puede haber un beneficio para Tabasco de llegar a Andrés Manuel, que es tabasqueño, pues es obvio. Ahora... ¿Es una parte difícil para ustedes como perredistas? Pues es que es paisano. O sea, ni hablar. Hay que respetar la forma de pensar de los tabasqueños, que es correcta, te repito. Y cuando la Bastida Ochoa fue candidato a la presidencia, ganó en Sinaloa por barrida también, aunque fue el primer candidato presidencial del PRI que pierde una elección para presidente de la República, pero su pueblo lo ganó perfectamente bien. Entonces hay un voto de país. Y cuando Andrés Manuel compitió contra Madrazo, pues limpiaron entre los dos la elección. O sea, se llevaron un montón de votos los dos. Y fueron los votos... Por ejemplo, Madrazo, aunque pierde, saca el porcentaje de votación más alto de todo el país aquí en Tabasco. Aunque perdió aquí en Tabasco contra Andrés Manuel. Entonces hay cosas interesantes del paisanaje. Bueno, ya que yo sí reviso números, veo cómo se comporta la gente. Entonces el paisanaje pesa. Ahora, que no nos equivoquemos. La gente no va a estar pidiendo voto cruzado. La gente va a reconocerle a Andrés Manuel su liderazgo, su paisanaje, etc. Y van a votar por él para presidente. Pero en lo demás, la gente va a ver a quien lo tiene cercano, a quien le tienen confianza, a quien verdaderamente conocen. Eso es lo que va a votar la gente. También 6 de 6, si ustedes están pidiendo. Sí, estamos pidiendo el 6 de 6. Claro, porque vamos en una coalición, es que es cuestión de lealtad. Es cuestión de cómo vamos a entrar a una asociación, a una alianza y nada más ver tu conveniencia. No es correcto. No es leal. Políticamente correcto no es. Exactamente. Políticamente no es correcto. Ahora, ¿cómo te encuentras posicionado, Juan Manuel, a estos días ya de la campaña? Los primeros 21 días. Sí. Hablaba hace unos días, Manuel Andrés, que ellos son los que van en segundo lugar, no ustedes. Mira, nosotros como PRD tenemos una gran fuerza ciudadana. La verdad que yo me admiro que a pesar de críticas que pueden estar recibiendo algunos gobiernos nuestros, la verdad que la gente abajo la siento bastante bien. Porque también hay que reconocer que hay compañeros alcaldes y algunos diputados que han hecho un muy buen trabajo. Así que la gente tiene un buen sentimiento hacia nuestro partido, el PRD. Así que yo lo que estoy percibiendo es eso, que la gente tiene ya la expectativa hacia el futuro. ¿Quiénes pueden ayudar a Tabasco? ¿Quiénes le han servido a Tabasco y nos pueden seguir sirviendo a Tabasco? Eso es lo que la gente ve. Ya lo que no llenó la expectativa, bueno, pues ya es parte de nuestro pasado político y ya todos tenemos que ver hacia el 2019, que es lo que nos debe de interesar, qué va a pasar en el futuro, porque si nos quedamos viendo el pasado, pues no vamos a ganar nada. Así que la gente tiende emocionalmente, sentimentalmente a ver el futuro, con qué personajes, quién me va a gobernar el municipio, que pueda sacar adelante el municipio, que me pueda mejorar mi nivel de bienestar, quién va a mejorar a Tabasco, en fin, esto es lo que ya la gente está viendo, es la expectativa hacia el futuro. Estos conflictos, estos problemas que surgieron en el sector transporte, en el sector educativo, ¿les ha pegado a ustedes? Mira, yo... Como gobierno emanado del Perú. Yo pienso que puede afectar algo, aunque no lo percibo de manera directa, en qué sentido lo digo, está muy claro que si el gobierno del Estado a un sector, pues es reducido de maestros, 280 maestros son los que yo escuché que son los que realmente estaban sin pagar, sin pagarles, y que al final, al día siguiente, después de que se hizo la manifestación, les pagaron, pues la verdad es que yo creo que fue falta de manejo político, a veces los políticos no quieren salir del clima, no quieren resolver los temas de manera sencilla como lo resolvieron. Hay quienes lo ven que lo hicieron a propósito. Yo no creo, yo no creo. O hasta manejado políticamente, porque a ustedes como candidatos les pega todo este tipo de situaciones, quieras o no. Pues hay mucho maestro que está con nosotros, es que no podemos confundir cosas, la verdad que muchísimos maestros, inclusive ayer que anduve por Paraíso, hay mucho maestro que nos está apoyando, o sea, no creo que nos esté afectando mayor cosa, realmente, aunque eso no quiere decir que esté de acuerdo con que gaseen a maestros, eso está mal, tiene que haber un respeto, no es necesario agredirlo, pues se les puede conducir con los policías a la gente a que no entorpezcan la circulación de las calles, eso se puede hacer. A mí me lo hicieron muchos años, cuando era opositor y que nos manifestábamos, pues nos replegaban con la policía, nos metían un montón de policías y bueno, pues nos replegaban, nos golpeaban. O sea, yo sé de eso, a mí no me pueden venir a contar de cosas, así que si eso nos hacían y verdaderamente nos sentíamos agredidos, bueno, pues no puedo estar de acuerdo ahora que nuestro gobierno lo esté haciendo. Claro, porque también no hay que dejar de lado el hecho que también se afectan a otras personas que no tienen nada que ver y luego los encierran, ¿no? Y ahí la gente dice es que, bueno, ¿por qué a mí me afectan problemas de otros? Sí, pues afecta a muchos usuarios que van a las oficinas de gobierno, afecta a muchos que están circulando y que les hacen un tráfico por toda la ciudad, pero también, digo, es que son las cosas de falta de sensibilidad de nuestros funcionarios públicos, también cómo vas a tener a 300 familias sin cobrar, bueno, que el señor no necesita transporte, se puede ir a trabajar, sí le vas a exigir que te cumpla y tú no le cumples con el pago. El señor no tiene familia, no tiene hijos, no tiene a quién mantener, pues claro que la mayoría lo tiene, entonces también está faltando sensibilidad, son cosas que tenemos que atender con prontitud. ¿Debieron rodar cabezas, Juan Manuel? ¿Quitar funcionarios titulares de dependencia? Pues yo me imagino que han de haber tomado alguna medida de, como tú dices, de sanción para la gente que no está haciendo bien su trabajo. Pero son cosas que no podemos estar de acuerdo, pues o sea, yo la verdad que no coincido con algunas cosas. Y bueno, te repito, ya es un tema que pasó, en lo que yo he podido estar caminando, no me he tocado, pues yo creo que uno de los 280, o capaz ya les pagaron y ya están felices y ya están contentos, también eso puede ser, porque no me ha tocado que me reclamen absolutamente nada de eso. Pero quiero dejar muy clara mi posición, no estoy de acuerdo con que haya agresión a la gente, a la ciudadanía. Hay que utilizar la fuerza pública, pero de una manera pacífica, para que no afectemos a terceros y ayudemos sobre todo a resolver los problemas de la gente. 8,29. ¿Ves tú un final de gobierno peor que el pasado, que el de Andrés Granier Melo menciona de que, bueno, está empezando desde ahora, nos puede ir peor en los últimos meses, porque cuando fue Granier fue en el último trimestre. No, 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 con Granier faltando dos años, la verdad que ya nos pesaba muchísimo como ciudadanía todo lo que estaba ocurriendo. Yo quisiera que hiciéramos un recuento y la verdad que estaba muy mal. Sí estoy percibiendo que en este primer trimestre del 18, está habiendo mucha escasez de recursos, está habiendo, quiero mencionarlo, en los hospitales está habiendo mucha carencia de medicinas, de materiales para atender a la gente, ya me está tocando que la gente lo manifieste, también quiero decirlo, están saturados todos los hospitales, porque, bueno, pues todos los que han perdido el empleo, que antes tenían seguro social, tenían otro tipo, seguro de Pemex, etcétera, pues ahora se tienen que ir a los hospitales públicos, así que se satura el servicio y pues es imposible poderles dar un buen servicio. También es una cuestión que nos está ocurriendo y no hay los miles de millones de pesos para hacer otro hospital y atender a la gente, o sea, si no hay, a veces ni para la medicina, pues cómo hacer un hospital. Esto es parte de lo que sí nos está ocurriendo, que sí hay recortes reales al Estado, al presupuesto, desde hace ya varios años, desde el 2007 nos vienen recortando, es una realidad, a veces escucho a algunos políticos que dicen, nos siguen dando más dinero, pues sí, el presupuesto crece, efectivamente, porque todos los salarios crecen. ¿O que los trabajadores no piden aumento de sueldo? ¿A todos siguen ganando lo mismo que hace cinco años? No, es mentira, cada año se les va aumentando el sueldo, se aumenta también el costo de la prestación, subió el costo del ICET, subió tanto para el trabajador como para los gobiernos, así que hay más costo para todo lo que es el sector gobierno. O sea, se está encareciendo el sector de gobierno, se están encareciendo las prestaciones de trabajadores, se están encareciendo los sueldos, bueno, pues entonces menos dinero hay para atender a la sociedad, por eso yo a veces digo que tenemos que reestructurar nuestra administración pública, tenemos que reestructurar los ayuntamientos para poderle dar servicio al ciudadano. Esto es parte de lo que se tiene que hacer. Es la misma cobija, pero tiene que cubrirse con más gente, ¿no? Pues hay que tirarla por donde más se pueda. Exacto, y tenemos que hacer, yo estoy pensando que hay que hacer un gran acuerdo social en Tabasco para poder reestructurar a nuestra sociedad, para nuestro gobierno, el sector privado, la ciudadanía en general y ver de qué manera podemos estar, entender la situación que estamos viviendo y de qué manera podemos atender mejor a nuestro pueblo. Esto es un acuerdo social que tenemos que hacer para que nos entendamos, para que podamos transitar de mejor forma. Sabemos que tenemos que hacer esfuerzos, sacrificios, trabajos, bueno, pero pues vamos a hacerlo hacia un rumbo que nos permita ver que en el futuro vamos a estar mejor. No que estamos trabajando, sacrificándonos, haciendo esfuerzos y no vemos que salgamos adelante. Entonces, sí necesitamos encaminar los esfuerzos hacia la prosperidad de Tabasco, hacia rumbos donde nuestra familia le pueda estar yendo mejor. Juan Manuel, como siempre, agradecido al que hagas un espacio en tu agenda, aceptar la invitación para platicar un momento. Seguramente un poco más adelante volveremos a platicar ya rumbo a finalizar la campaña y vamos a estar pendientes justamente. Pues yo espero que antes, Ángel, ¿por qué tan lejos? No, todavía. Esta campaña tarda 90 días. Voy en el 21, faltan 70 días, fíjate. Entonces yo creo que sí es importante para mantener informada a la sociedad. A la mitad. Vas a ir al debate, invitaron a un debate, pero todavía no hay fecha. Todavía está así la invitación al debate. Como en Trasul y Buenas Noches, todavía no. Pero pues estamos puestos para que podamos expresar nuestras ideas. Me interesa mucho que vayamos viendo cómo vamos a apoyar a toda la juventud. Los jóvenes son la fuerza de Tabasco, de hoy y del mañana. Entonces necesitamos ver cómo les vamos a dar la oportunidad de progresar a todos los jóvenes y todos los adultos que ahorita se nos quedaron de 35 años, 30, 35 años sin empleo. ¿Qué vamos a hacer para que ellos tengan empleos, tengan ingresos y sus familias estén bien? Ese es verdaderamente el problema de Tabasco, el desempleo, la falta de ingresos, la falta de producción. Sobre eso tenemos que atender a Tabasco. Hoy atiendes el Congreso del Estado, la sesión del día de hoy y posteriormente en Centro realizas gira en el Distrito 9. 9. Con Blanquita Pulido vamos a dar 9. Aquí en el municipio de Centro. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a ti. Que lo vamos a estar pendiente. Por supuesto, lo vamos a platicar antes, antes que termine la campaña, seguramente. Gracias. Son las 9 con 33. Es Juan Manuel Fósil, el candidato al Senado de la República, de la Coalición por México al Frente. Nosotros vamos a la pausa y volvemos enseguida.